Se acercan los exámenes finales, la selectividad, días intensos y duros para los jóvenes estudiantes de la comarca. Por este motivo, la misa que se celebre en la Catedral de Tarazona este próximo domingo estará dedicada a los estudiantes. Sí, bueno, rogativa, las rogativas parece que son para que llueva. Nosotros vamos a pedir para que llueva y nos salgan calabazas. Es que estos días es muy común que la gente te diga, oye reza por mí que tengo un examen, oye reza que tengo tal prueba. A la selectividad, en fin, todas estas cosas. Y es verdad porque los exámenes normalmente suelen ser tiempos de dificultad, de esfuerzo. Y hay veces que muchas veces lo que decimos, pues un mal día te arruina muchas horas de trabajo. Entonces yo pensé, dije, bueno, pues tanto que dicen de rezar, de rezar, pues vamos a rezar todos juntos. Y entonces decidimos, lo propusimos al cabildo, al cabildo le pareció bien que el domingo que viene a las 8 de la tarde tengamos una misa por todos los estudiantes de la ciudad de Tarazona. Que vengan los estudiantes, que vengan sus familias, las comunidades educativas, pues todas aquellas personas que nos sentimos vinculados al éxito y al fracaso de nuestros estudiantes. Y esa es la idea, pedirle a Dios que les ayude y que les dé fuerza y que les premien lo que están haciendo. Aquí podría eso que decía San Agustín. San Agustín le decía al Señor, mira, yo hago todo lo posible, lo demás y hazlo tú. Pues eso, es decir, ellos que estudien, por supuesto, que hagan todo lo posible, pero esa parte de incertidumbre que tiene todo examen y toda prueba, bueno, pues que Dios haga su papel. Esa es la idea. Estudiar y que Dios haga el resto, ¿no? Efectivamente, y aquí sí que podemos decir que sea lo que Dios quiera.